Te interrumpimos, Nahuel, estás trabajando como siempre, ingresando a mercadería, novedades de Mandrágora, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos? Bueno, acá, invierno fresco, complicaciones del país que nos afectan a todos. Bueno, un poco lo que te comentaba fuera de cámara, estamos tratando de mantener la línea de laburo nuestra, la de siempre. Se está complicando con la cuestión del gas hoy, de hecho parece que no, pero está afectando también a la zona. Los fletes de otras provincias están, está costando llegar. De aún así la seguimos manteniendo, más o menos la línea de laburo la seguimos manteniendo. Hemos estado desarrollando bastante estos últimos tiempos, digamos, proveerle a otros negocios. La línea mayorista la hemos desarrollado bastante, tal es así que son cada vez más los negocios de otros pueblos que vienen a este a buscar, a buscarnos productos. Bueno, seguimos desarrollando, ya en breve vamos a tener un, a inaugurar un depósito más grande, acá cerca. ¿Acá en la cumbre? Sí, sí, acá en la cumbre, en el cual se va a centrar todo lo mayorista y vamos a desarrollar algunas otras marcas que estamos medio que dilatando en el tiempo la llegada por esa cuestión. Pero estamos en eso, estamos laburando, queremos hacer una especie de centro de distribución que sea acá de la cumbre, que tenga que ver con el desarrollo, digamos, de reventa macro mayorista en el resto del valle, que es lo que hemos venido desarrollando minorista desde que empezamos o desde hace varios años. Y estamos desarrollando la parte mayorista, con algunas ideas un poquito más a futuro, si es que la situación del país lo permite. Bien, o sea que siempre creciendo, Nahuel, ya has pasado 10 años con la actividad y con muchas innovaciones también. Este es el año número 11, sí, este es el año número 11. Estamos desarrollando, todavía muy en el tintero, porque tiene que ver con cuestiones económicas un poco más macro de país. Pero estamos desarrollando la idea de sucursales o franquicias, bueno, estamos intentando expandir la estructura para otros lados. Siempre yo te pregunto por mercaderías o algunos productos de temporada, si bien por ahí tenés faltante, como decía en un principio, por estos problemas temporarios de transporte, ¿qué mercadería hay y qué puede comprar uno en esta época del año? Mira, a pesar de lo que te decía recién, más o menos seguimos manteniendo el grueso del stock, en lo que es frutas y verduras orgánicas seguimos manteniendo, a pesar de que nos están faltando algunos productores por la cuestión de los fletes y del gas hoy. Hemos vuelto incorporado, seguimos incorporando la línea de lácteos orgánicos, que eso seguimos agregando productos de a poquito. El invierno nunca es la mejor época para agregar cosas, porque en general por una cuestión climática es más lo que falta que lo que hay, pero seguimos apuntando a eso. Estamos todo el tiempo desarrollando productores nuevos, buscando otros productos en otros lados del país, desarrollando logísticas. Ahora puntualmente no me viene a mente ninguna de estos últimos días, por lo que te decía, pero estamos siempre todo el tiempo generando eso, digamos, ¿no? Bueno, conocemos y lo hemos comprobado que muchos habitantes de otras localidades del Valle de Punilla vienen a buscar sus productos aquí, a Mandrágora. Sí, efectivamente. De hecho, la gente que acaba de pasar atrás mío, la última señora que pasó, viene de San Marco a comprar acá. Así que esta mañana vinieron gente de Charbonnier y de esa zona que también nosotros de a poquito vamos desarrollando. Estamos en un constante, por lo menos lo que intentamos, una constante expansión. A veces nos complica las cuestiones externas, digamos, pero la idea nuestra es que acá se haga un centro un poquito más grande del que tenemos y acá para salir como punto de base al resto de Punilla. La inflación también, ¿cómo es? Contame, tienen que subir lógicamente los precios de tus productos también, lamentablemente, ¿no? Eso, bueno, Sergio, es una realidad que nos aplica todo. Todo es inmantenible, insostenible. El ritmo de inflación y cómo nos afecta a los comerciantes es inmantenible. El costo, muchas veces la gente cuando en confianza me pregunta detalles de este tipo, se dan cuenta que uno, el común habitante que está fuera de las cuestiones comerciales específicas, se pasa por alto muchas cosas, obviamente no está metida dentro de ese problema, pero es muy complejo, es muy difícil mantener una estructura con el nivel de inflación que tenemos, muy difícil. Recordame, Nahuel, Mandragora, ¿dónde está aquí en la cumbre? En Rivadavia 387, 389, depende cómo los tomes, acá unos metros antes de PEC sobre la Rivadavia, y en todo el resto del valle y en realidad en el resto del país a través de los sistemas de logística y de páginas web y de compras online que las tenemos habilitadas. Hemos estado mandando a otras provincias últimamente, así que eso se está aceitando, ya tenemos más o menos aceitada la plataforma de logística para otras provincias porque lo hemos estado haciendo. Así que, bueno, ahí nos pueden encontrar. Gracias. Gracias, Sergio, como siempre.